Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi casa en este fin de semana de La Raza. ¿Pero qué raza somos? ¿Qué raza somos? ¿Somos una especie de animales o somos animales en esta especie? Porque miren, parecemos hormigas. Trabajamos y trabajamos y trabajamos como hormigas. Parecemos cerdos. Tragamos como cerdos. Y es más, si nos invitan a una fiesta y es de... vamos es a tragar como cerdos. Parecemos terneros. Tomamos leche cuando somos pequeños como terneros. Es más, todos los esposos, mija, en esta casa parecen terneros, la leche se acaba rapidito. Parecemos micos. Cuando llegamos a viejos parecemos micos. Los hijos nos llevan a divertir a los nietos, mickeando, mickeando para divertir a los nietos. Burros, burros llevando el trabajo a la casa para seguir sufriendo. Pero todas las esposas siempre nos dicen que somos unos perros, perros. O sea que no tenemos raza definida. Pero tanto hombres como mujeres buscamos un animal en este país que poco existe. Se llama camello. El idioma. No entendemos ni nuestro propio idioma, nuestra propia lengua. Porque a donde vamos nos acomodamos. Si vamos a la costa, niños, llegamos hablando costeño. Si vamos a Bogotá, llegamos hablando chirriadísimo. Si vamos a Medellín, llegamos hablando paisamijo. Si venimos al valle, llegamos hablando bayuno. ¿Oís? Y si vamos a Pasto, llegamos hablando pastuzo. Y dígame cuando cruzamos el charco. ¿A Europa? ¿A los Estados Unidos? Ah, no. Si vamos a España de vacaciones y volvemos en 15 días, llegamos hablando a ti, español. Hostias, tío, que eres un gilipollas. Que os has partido la madre. Y si vamos a los Estados Unidos, el solo hecho de ir a sacar la visa. O sea, ya palabreamos en inglés. ¿Cuál es su motivo de su visita a los Estados Unidos? Y uno, ¿cómo contesta? Mi motivo de la visita a los Estados Unidos es... Wife. Me. Boy. Girl. Mickey Mouse. ¿Cómo le parece? Esta raza no tiene color. Esta raza no tiene color. Es más, no tenemos nada definido. El que está flaco quiere estar gordo. El que está gordo quiere estar flaco. El que está soltero quiere estar casado. El que está casado quiere estar muerto. No tenemos nada definido. El color. No tenemos color de raza. Nacemos morados. Nos ponemos verdes de la envidia. Blancos de un susto. Amarillos de una enfermedad. Rojos de la ira. Y rojos cuando nos ponemos al sol para que nos digan... ¡Ay! ¡Cómo estás de negro! No tenemos color definido. Nos creemos extraterrestres. Nos creemos extraterrestres. Que venimos de otra dimensión. De otras esferas. De otros mundos. Por eso cuando nos casamos le decimos a la esposa... Te voy a mejorar la raza. Pero no importa. Seguimos siendo la mejor raza. Porque somos colombianos. ¿Y qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!